Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Esta es nuestra imagen del día. La muerte de un joven en el suroriente de Barranquilla evidencia que estamos en una sociedad enferma en la que la vida tiene poco valor. No existen políticas, sobre todo en los barrios deprimidos de la ciudad, que le inculquen a los jóvenes el respeto por la vida. Y es por eso que muchos de ellos salen de sus casas con armas cortopunzantes, de fabricación artesanal o modernas, dispuestos a hacer daño o asesinar a alguien por motivos insignificantes. Ojalá la muerte de este joven de 23 años sea el campanazo que despierte a las aletargadas administraciones para velar por la salud, sobre todo mental, de los atlanticenses. Muy buenas noches. Estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo, aquí y ahora. Y recuerden que nuestro compromiso es con la verdad. Y estamos en la web como www.lasnoticias6-30detelecaribe.com, en Facebook como lasnoticias630 y en Twitter como arrobalasnoticias630. Aquí están nuestros titulares. El Caribe en llamas. Incendios forestales en el Magdalena, La Guajira y Atlántico. Idean lanza alerta roja y anuncia que se seguirán registrando más incendios forestales y el fenómeno durará hasta mediados de abril. Santa Marta continúa en grave emergencia por falta de agua. Samarios se desplazan hacia poblaciones que cuentan con este servicio y también por la falta del mismo se presentaron choques entre habitantes de Toluguiejo y la fuerza pública. Crecen homicidios en Barranquilla, al igual que en Soledad y Sabana Larga. Para analizar esa situación, mañana el Comité de Orden Público contará con la presencia del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. La muerte de Steven Castillo evidencia cómo aumentan los casos de intolerancia en la ciudad por la falta de políticas de prevención. Continúa misteriosa desaparición de director de oficinas de regalías en Córdoba. Amenazan a campesinos, líderes de restitución de tierras y quienes promueven paro agrario. Empresas del Atlántico, entre las que se encuentra una universidad privada, no cumple con seguridad social de sus empleados ni pagan para fiscales. Y en el béisbol de las grandes ligas, el lanzador colombiano Julio Terán comenzó a escribir una nueva historia para la pelota colombiana. Lanzó hoy, abrió por su equipo en el inicio de la temporada. Muchísima atención, el IDEAM lanzó una alerta roja y además anunció que se seguirán registrando más incendios forestales. El fenómeno durará hasta mediados de abril. El IDEAM lanzó una alerta roja debido al aumento en los incendios forestales y la fuerte sequía que se presenta en diferentes sectores del país, incluyendo la costa caribe. La entidad indicó que las conflagraciones durarían hasta mediados de abril. Por su parte, el Comité de Gestión de Riesgo en el departamento decretó la urgencia manifiesta. Según organismos de socorro, la situación ha empeorado en el municipio de Repelón, comprometiendo alrededor de 50 hectáreas de bosque seco. Otros municipios afectados por la fuerte sequía son Candelaria, Manatí, Campo de la Cruz y Sabana Larga. Las autoridades pidieron a los agricultores no quemar sus tierras para comenzar siembras, con el fin de evitar la reactivación de estas conflagraciones. Continúa la grave emergencia en la Sierra Nevada de Santa Marta para enfrentar las llamas. Hombres y bomberos de Santa Marta, Ciénaga y Fundación, un helicóptero de la Fuerza Aérea, Voluntarios y Colonos, combaten un incendio de grandes proporciones en la Sierra Nevada de Santa Marta, que arrasa con cultivos de café, fauna y flora de la región. Hasta el momento, las autoridades no han establecido las pérdidas económicas. Muchos habitantes de la zona aseguran que han perdido sus cultivos y se encuentran en la quiebra. Por otra parte, continúa la grave emergencia por falta de agua. Samarios se desplazan hacia poblaciones que cuentan con este servicio y también por la falta del mismo. Se presentaron choques entre habitantes de Toluviejo y la Fuerza Pública. Y hasta ahora tenemos otras noticias. En La Guajira, autoridades reportan tres focos de incendios forestales en los municipios de Dibuya, Albania y Río Hacha. Sistema de alertas tempranas asegura que estos dos incendios se encuentran sin control. Las autoridades confirman que varias hectáreas de capa vegetal arden en tres municipios del departamento de La Guajira. De acuerdo con el reporte del sistema de alertas tempranas, las llamas devoran sin control. Bosques en los municipios de Río Hacha, Dibuya y Albania. Se viene adelantando un esfuerzo por parte de los organismos de socorro en apagar estos incendios. Sabemos que el municipio de Dibuya, en su zona rural, ha sido varias veces ya contrarrestado por los organismos de socorro, pero vuelve y nuevamente se incendia y pues básicamente en eso está, en el seco recorre, están los organismos de socorro. Uno de los datos más preocupantes es que los organismos de socorro, al igual que las administraciones municipales, no tienen la cifra exacta de las hectáreas de tierra que arden en las serranías del Perijá y la Sierra Nevada. La información desde Río Hacha con Yuri Reales Magdalena en las noticias, un compromiso con la verdad. Y por más de 24 horas, habitantes de Toluviejo Sucre han mantenido bloqueada la vía que comunica Cincelejo con el Golfo de Morrosquillo y los departamentos de Córdoba y Bolívar en protesta por la falta de agua potable. Aquí tenemos el informe en las noticias. Desde ayer, la comunidad de Toluviejo acudió a las vías de hecho porque desde hace tres meses no cuenta con el servicio de agua potable. Son 480 años que llevamos desfundados y este municipio todavía no cuenta con un acueducto eficiente para el municipio. Los manifestantes aseguran que los órganos de control no le han dado importancia a esta crisis que vive Toluviejo. Procuraduría, Contraloría no hacen absolutamente nada. Me atrevería a decir que pareciese, diera la impresión de que estuvieran encompinchados con los alcaldes. Tras la falta de agua potable, los estudiantes no van a clases y los toluviejanos deben comprar el preciado líquido a altos costos. Hoy las escuelas y colegios de esta cabecera municipal están sin clases por no tener agua para las necesidades de los niños. El bloqueo ha afectado el tránsito vehicular, especialmente de carga pesada. Los pasajeros deben hacer transbordos y solo se permite el paso de ambulancias. En Toluviejo, Sucre, con la cámara de Carlos Ávila, un informe de Jorge Romero Montiel, las noticias de Telecaribe, un compromiso con la verdad. Bien, y un joven fue asesinado en el barrio Las Nieves por una apuesta de juego de billar. La comunidad de este barrio se encuentra consternada por este hecho de intolerancia. Steven Castillo era un joven lleno de vida con muchos proyectos para el futuro. Soñaba en convertirse en un gran empresario y desde hace algún tiempo administraba un local en el que vendía celulares en el centro de Barranquilla. La fatalidad llegó el domingo en horas de la madrugada, cuando después de un juego de billar entre un amigo de él con una pareja de desconocidos, su amigo los derrotara y les ganara 10 mil pesos, el equivalente de 5 dólares que habían apostado. En esta esquina de la calle 17, en el barrio Las Nieves, donde en horas de la madrugada se vende comida, llegaron los dos billaristas, sin notar que habían sido seguidos por los perdedores. Este sujeto, sin mediar palabra, le propinó una puñalada en el pecho, causándole la muerte de manera inmediata a Steven. La muerte del joven, que ha causado conmoción por su familiaridad, ha generado reacciones de todo tipo. Líderes de la comunidad y allegados a Steven, aseguran que este hecho evidencian cómo se ha degradado la sociedad, a tal punto que han aumentado los casos de intolerancia, debido a la falta de políticas de prevención. Esto indica la podredumbre en que se encuentra nuestra sociedad. Una sociedad amiga de la muerte y construida por una clase dirigente, que no coloca las condiciones para que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan oportunidad de estudiar, de ser amados, de ser comprendidos, de ser acompañados, y eso es el resultado. De otra parte, se conoció que el asesino fue capturado por la policía y fue puesto a disposición de la Fiscalía. Entre tanto, hoy se realizaron las honras fúnebres del joven de 23 años. Más hechos importantes aquí en las noticias. Crecen los homicidios en Barranquilla, al igual que en Soledad y Sabana Larga. La seguridad en Barranquilla y otros municipios del departamento comienzan a tener índices preocupantes. De manera sistemática, se vienen produciendo homicidios en todo el territorio atlanticense. Las estadísticas del último trimestre muestran un aumento desmesurado, pese a los esfuerzos de las autoridades, tanto del distrito como del departamento, en materia operativa y con la implementación de tecnologías para hacerle frente a la delincuencia. Según cifras, Barranquilla cierra el mes de marzo con 33 homicidios, 10 más que el año anterior. Varios de estos crímenes, registrados en las localidades del suroccidente y suroriente, son las denominadas de riesgo, donde se han registrado el 50% de los homicidios. Los barrios más afectados son El Ferry, donde se han registrado tres crímenes, Villanueva y Rebolo, con igual número de muertes, seguido de barrios del suroccidente como Las Malvinas y Nueva Colombia, con dos muertos cada uno, y el corregimiento de Juanmina con la misma cifra. Según las autoridades de seguridad del distrito, en zonas como el suroriente, donde en las últimas semanas se han registrado cinco homicidios. Estos son atribuidos a crimen organizado y a vendetas entre grupos criminales. Toda la actividad alrededor de estas bandas criminales y los negocios de narcotráfico es la principal incidencia en materia de homicidios, no solo en Barranquilla, sino en el país. Pero otros factores que inciden en el aumento de los homicidios en los barrios del sur son de tipo social, como la violencia intrafamiliar y las riñas, como el hecho registrado el día anterior en el barrio Las Nieves, donde un sujeto asesinó a un joven de 23 años de edad, según versiones oficiales, para no pagarle el dinero que la víctima le había ganado en un juego de billar. Pero Barranquilla no es el único municipio con estas cifras preocupantes. En el Atlántico, las poblaciones de Soledad y Sabana Larga siguen siendo las de mayor afectación. Según defensores de derechos humanos, esas han sido tomadas por grupos criminales con el afán de rearmarse. En marzo, ambas poblaciones aumentaron en materia de homicidios. En Soledad se registraron ocho muertes violentas, entre estas a dos menores de edad el día anterior, en el barrio San Vicente, mientras que Sabana Larga registra nueve muertes. La situación ha encendido las alarmas del gobierno nacional, a tal punto que mañana asistirá a un comité de orden público en Sabana Larga el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. Jason Barandica, en las noticias. Y campesinos que promueven el paro agrario denuncian amenazas por parte de bandas criminales. Campesinos representantes de las mesas de negociación del paro agrario denunciaron graves amenazas contra sus vidas. Juan Martínez, representante del departamento del Atlántico a nivel nacional, dijo a las noticias que bandas criminales estarían amenazando a través de panfletos a más de 20 campesinos para que desistan de su lucha. Recibimos unos panfletos por comandos urbanos de los rastrojos y hemos recibido amenazas, constantemente recibimos amenazas porque nos tildan de que somos los promotores de los paros y eso. Entonces, este punto de la seguridad se está discutiendo con el gobierno nacional y tampoco hemos tenido respuestas. Pese a las denuncias, Martínez aseguró que el gobierno y autoridades nacionales aún no les brindan las garantías necesarias para continuar con las negociaciones. Hasta ahora no nos han dicho, le vamos a dar un esquema, particularmente en el caso mío, la UNP me ha hecho dos estudios de riesgo, he llenado un formulario como cuatro o cinco veces y no da respuesta ni cómo salió el estudio de riesgo, entonces estamos en el aire. El gobierno hace caso omiso a las peticiones que se le hacen en el tema de seguridad también. A pesar de esto, los campesinos aseguran que continuarán con las exigencias para reactivar el sector rural, aunque el gobierno no muestre luz verde para solucionar esta situación. Y durante la entrega del informe de la situación de derechos humanos en Colombia en el 2013 por parte de la ONU, defensores de derechos humanos criticaron que sanciones en casos de falsos positivos no fueron incluidos en el documento. Preocupados, se mostraron defensores de derechos humanos ante la falta de sanciones fuertes y un debido proceso de investigación contra altos mandos de las fuerzas militares por el escándalo de los falsos positivos. Y sumado a esto, criticaron que estos crímenes no fueron incluidos en el informe entregado por la ONU sobre violación de derechos humanos en Colombia en el año 2013. Hasta hoy se conoce en el caso de 2011 civiles desaparecidos y ningún alto mando ha sido judicializado. Deben seguir dándole sanción a esos militares, no solamente al soldado que ejecutó la orden, sino a esos grandes comandantes generales que estuvieron detrás dando la orden y que simplemente los soldados hicieron ejecutarla. Creemos que todavía falta un poco más de investigación y un poco de sanción mucho más dura. Por otra parte, Todd Holland, representante de la ONU en Colombia, expresó que Córdoba sigue siendo el departamento de la región Caribe con mayor número de homicidios y amenazas a defensores de derechos humanos y líderes de restitución de tierras. Lo más preocupante es que otros departamentos se han sumado a esta lista. En la zona de amenazas y muertes de defensores, yo creo que Córdoba es la más preocupante. Yo creo también que se siga Sucre, Magdalena y César en la zona de amenazas contra los reclamantes de tierras. Pero claro que varios departamentos tienen problemas serios en la zona de defensores de derechos humanos, pero unos tienen problemas más serios de otros. Holland cuestionó que el proceso de desmovilización no funcionó muy bien y que muchos continuaron delinquiendo. En varias partes los grupos post paramilitares todavía tienen presencia. Ahí es donde el gobierno tiene que reenforzar sus esfuerzos para quitar a estas personas. El informe de derechos humanos del 2003 en Colombia arrojó que 8 de los 39 casos de defensores de derechos humanos asesinados en el Caribe, la mayoría fueron en Córdoba.